La huelga de más de dos años que secundan los trabajadores de la Residencia Aris Navarra hace que en la actualidad los paros se produzcan siete horas al día, siete días a la semana. Por ese motivo, la diputada de Bienestar Social ha dejado hoy claras en las Juntas Generales dos ideas. Una, que el centro tiene la mitad de sus plazas libres, precisamente por la huelga, y otra... Yo no incorporo a una residencia que está en una huelga en esos horarios, una huelga tan larga, creo que no tiene que incorporar ninguna persona nueva. Y lo voy a decir más claro, a ningún familiar mío lo incorporaría en estos momentos con esa huelga en la Residencia de Aris Navarra. La responsable de una de las áreas más controvertidas de la Diputación ha vuelto a recordar que este conflicto deben arreglarlo las partes implicadas, esto es, los trabajadores y la empresa Mafre Coavitae, adjudicataria a día de hoy de dicha residencia. Sol Aguren ha recordado que es imposible pensar en que la Diputación se haga cargo de la residencia de forma directa, dada la situación económica actual y que el ente foral no ha abonado casi dos millones y medio de euros a la empresa adjudicataria por incumplimiento de contrato. Háblenme a día de hoy de otro tipo de medidas que no sean el rescate, porque al día de hoy, en esta sociedad, como servidora pública que gestiono dineros públicos, hablar del rescate es una broma. Parte de la plantilla se concentraba, mientras tanto, frente a la entrada a las Juntas Generales, una plantilla que, según la diputada y con las negociaciones llevadas a cabo en los últimos tiempos, incrementaría su salario desde 2008 hasta 2010 en un 9% y vería reducida su jornada en 20 horas hasta 2015. Pero de momento, el acuerdo parece lejano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!